Estos alumnos a lo largo de la carrera estudian diferentes disciplinas. Fundamentalmente el grado de Historia del Arte es un grado muy completo en cuanto a las diferentes asignaturas o materias que se preparan. Desde la Historia Antigua, de la Historia del Arte Antiguo, estudiando Egipto, Mesopotamia, Grecia, Roma, a todo el periodo que abarca la Edad Media, Edad Moderna y finalmente las asignaturas de las últimas vanguardias del arte contemporáneo y de las tendencias del arte actual. Tienen la posibilidad en la Universidad de San Pablo CEU de hacer prácticas incluso antes de graduarse porque tienen posibilidades, por ejemplo, de ir a excavaciones arqueológicas durante el verano y además incluso publican en libros colectivos. Gente con ilusión, que contagia esa motivación a los demás, con muchísima capacidad de sacrificio, generosidad y yo creo que es el tipo de perfil que las ciencias históricas y en particular la antigüedad demandan. Conocen muchísimo mejor los entornos y la problemática general de la historia, que como he dicho al principio, la historia del arte es una de sus partes. La verdad es que para nosotros es un orgullo y además tenemos la inmensa suerte de que a partir del año que viene el CEU oferta una doble titulación que responde a una demanda que nos venían pidiendo, que es historia con periodismo. De tal manera que estos chicos que saldrán dentro de cuatro años podrán saber historia, escribir sobre historia. Son carreras que tienen algunas salidas muy tradicionales. Puede ser, por ejemplo, la docencia universitaria, la docencia de enseñanza media, la investigación... Algunas que lo son menos, como puede ser el mundo de las subastas, el mundo del arte, el ser un TAC, los antiguos TAC, los altos funcionarios de la administración del Estado. Y luego tiene algunas otras que suelen ser insospechadas en España, pero muy frecuentes en otros países. Suelen ser en carreras de las que procede gran parte del cuerpo diplomático. También suelen ser carreras en las que gente que se quiere dedicar al mundo de la empresa, pero quiere una formación distinta. Y luego, un poco de cara al futuro, por decirlo así, hay que considerar que es cierto que tenemos prácticas, casi podemos hacerlas de cualquier ámbito, desde arqueología en países como Israel o prácticas de investigación en sitios como el CSIC. Entonces creo que es una gama bastante amplia, bastante variada, que enriquece muchísimo de cara a una salida profesional, sin contar, por supuesto, con la posibilidad que nos dan los profesores de participar en las propias investigaciones y participar en publicaciones desde antes de salir de la carrera, lo cual creo que es otro plus para esta universidad y esta carrera.